En el día de hoy te estaré mostrando cómo marinar o adobar el mondongo de una manera fácil y sencilla, así que vamos a comenzar. Estaré utilizando las siguientes verduras, una zanahoria, dos dientes de ajo y una cebolla roja, así que vamos a pelar todo. Colocado el agua estaremos colocando el mondongo, como se pueden dar cuenta este está entero, no está picado, una vez que esté blandito pues lo estaré picando. Colocamos la zanahoria, la mitad cebolla roja, los dos dientes de ajo, dos hojitas de laurel, un dado vegetal y por último le estaré colocando un poco de orégano seco. Ya está listo, así que le estaré cubriendo la olla de presión con su propia tapa. Ustedes seguro se preguntarán por qué estuviste marinando el mondongo a la hora de cocerlo, es por una simple razón. Antes de preparar cualquier tipo de receta con el mondongo, primero tienes que ablandarlo. Y si tú lo ablandas colocando el mondongo con un poco de sal y un poco de agua y listo, el mondongo a la hora que esté blandito no va a tener nada de sabor, ni siquiera aroma. Sin embargo, si le coloca una que otras verduras que tenga en casa, no tiene que ser la misma, la puedes cambiar claramente. A la hora que el mondongo esté blandito va a tener un sabor increíble. Igualmente vas a preparar cualquier tipo de receta y me dirás, pues yo le estaré colocando una que otra verdura a la hora de cocerlo. No importa, lo importante es que cuando él vaya ablandando, pues tenga sus propios sabores. Así a la hora de cocerlo, pues él tendrá aún mucho más sabor. Y aunque ustedes no lo crean, las verduras le dan un sabor sumamente increíble. Ustedes claramente me dirán, una vez que está blandito, está desabrido, no sabe casi a nada. No sabe a nada, pero sí sabe pues a esas verduras. Y claramente que tiene que estar desabrido, ya que luego estaremos preparando cualquier tipo de receta. Y ahí es donde le vamos a dar el gusto. Una vez que el mondongo estuvo listo, si lo aprueban, va a tener un sabor increíble. Ya con él estuve preparando una sopa de mondongo. Ya aquí también le estuve colocando nuevamente una que otra verdura. Lo estuve rosolando un poco de cebolla con zanahoria y ajo. Quedó riquísimo. Y esta es de la mejor manera a la hora de marinar el mondongo. Que de que comiences a cocinarlo, comienzas a colocarle unas que otras verduras. Y va cogiendo un poco de sabor. Así que nada, esta información yo la dejaré hasta aquí. Espero la verdad que le haya servido mucho. Cualquier duda o pregunta, colóquenla aquí debajo en los comentarios y yo te estaré respondiendo. Espero que este video te haya gustado. Si te ha gustado, dale un buen me gusta. No olvides suscribirte al canal, dejame tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.